Hola amigos, soy Rafael y hoy te traigo una nueva teoría, la cual afirma que Barney no era como lo cuenta Ted. Este contenido puede tener spoilers. Esta teoría surgió en febrero de este año y en los últimos días ha causado furor entre los fans. La teoría dice que Barney no era tan mujeriego, tan obsesionado con las chicas. Vaya, que no era tan Barney. Todo esto empezó con el usuario de Tumblr, Jinger Saurus. Sabemos que Ted es el narrador de toda la serie y también que el propósito de todo esto es que sus hijos le den permiso de salir con Robin. Entonces, si partimos de ahí, Ted bien pudo contar la historia a su favor, denigrando de cierta manera a Barney, y exagerando sus acciones, sus motivaciones y todo lo que él hacía. Todo esto para que la imagen del exesposo de Robin quedara mal. Y sus hijos pensarán que estaba bien que Ted fuera con Robin. En lo personal creo que es un poco loca la teoría. A mi parecer es mucho relajo inventar todo esto. Solo para que sus hijos estén de acuerdo con que se vaya con Robin. Y así llegamos al final del video. Si te gustó, dale like. ¿Tú qué piensas de esta teoría? ¿Se te hace lógica? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete. Lo agradecería mucho. Somos Joame y un Mother Latinoamérica. Por un mejor mañana.